Ahora podes llevarte en el acto y en cuota solo con tu DNI, tu indumentaria deportiva favorita, Factory Sport. Sentimos el deporte tanto como vos, Factory Sport. En Pasco 285, Barrio San José, Temperley. Debe pegar fuerte, alto y lejos, el del doble apellido. Ah, Cano Batro, tiene apellido compuesto, parece nombre de vino, de una marca de vino. Le pega fuerte, le va a quedar a Costa, va con la pierna ahora derecha, Pérez, el Ludi, tratando de tocar para un compañero. Aparece Carreño, la limpia por el derecho para Jones, Jones que levanta la cabecita y la pone muy bien para la adobana. Parada como volante por la derecha, pero ya adelantado a esa altura, cerca del área, intentado meter el centro. El rebote, le va a quedar a Bilbao, Bilbao que la domina, el árbitro que marca, que había falta en ataque. En 23 minutos, el juego 0-0 y Gustavo Zika dice que... Que tiene que haber un milagro solamente para que este partido se pueda dar vuelta. Que hoy por hoy, y como está la situación, el local no hace pie. Y solamente alguna pincelada del Duby Pérez con algo de Sequeira podría lograr que este resultado se pueda llevar adelante. Por ahora, este 0-0 está bien puesto. El que la manda para adelante es Aranzotti, rebota del cuero en Rodríguez. Le va a quedar ahora a Carreño. Lo que es historia, la cabeza del chino, la aguanta. Escotea, corajea, juega con Gianni, Gianni que la aguanta. Parado como volante por la derecha. Ahora ya en posición de huele izquierdo, como para que la gente se ubique escuchando la radio. Debe quedar a Ferreira, la gana. Intentaba jugar con el Ludi que la vio pasar. El árbitro dice que había falta de Gianni contra Ferreira. Salida desde el fondo. En vez de 4, el duelo entre el taller y el rojo. 0-0. Dulcente, autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. En Dulcente encontrará la más amplia variedad de productos, alimentos, galletitas, golosinas, perfumería, limpieza, artículos para kiosco y mucho más. Dulcente, el mejor precio garantizado. Abrida, Cachaquín, 918, esquina, Bomberos Sánchez, Quilmeso, Veste, 4, 205, 846 y líneas rotativas. Ahora, bueno, cuando hay un jugador tirado en el piso del conjunto de talleres, estaba dando indicaciones. Zuccarelli dando indicaciones más que nada a la mitad para arriba, porque es tal vez lo que más tiene que ordenar. De mitad para abajo está tranquilo, da indicaciones por ahora. Zuccarelli comete una infidencia. Cuando leía las palabras previas a lo que era el partido, no había tenido la oportunidad de ver al conjunto de Cambaceres, Zuccarelli decía que estaba tranquilo con el juego. Yo digo, marcaron cinco goles, no lo podía creer. Porque generaban situaciones. Yo venía a ver a Talleres hoy. Gustavo me parece que tenía razón Zuccarelli. El juego lo genera. La verdad que lo más vistoso que hemos visto hasta ahora es justamente lo de Cambaceres. Que realmente intenta, quiere, es el que realmente pone la pelota al piso y toca. Yo inclusive cuando empecé el comentario lo había visto antes contra el Porbe. Jugaron solamente al pelotazo, la cancha no daba para más. Pero hoy realmente están haciendo un juego que para la categoría que es de jerarquía. Increíble, ¿no? La historia es así porque este Cambaceres realmente lo está poniendo en aprieto. Se me ha estado preguntando quién es el que está lesionado y que se retira en camilla y atento a Angelo. Así es, Gastón Viqueira. Se retira pero ya se recupera de la camilla seguramente. Va a estar ingresando nuevamente, no se mueve ningún suplente. Y algunos van de a poquitito por las dudas. 25 minutos acá, en Talleres de Escalada, entre el local y Cambacero 0 a 0. Y te pregunto, ¿en la Paternal cómo va el bicho y All Boy? En la Paternal se están dando con un caño los dos equipos, poniendo todo. Van 12 minutos 0 a 0. Y en un rato te pregunto cómo sigue la historia entre Marcos y Ferro. En el arranque del fútbol de la primera vez nacional. En esta tarde a pleno sol se va. Se levantaron, estaban haciendo movimientos Pagliar y Rodríguez por si no se recupera Viqueira. Que ya se, por lo menos recuperó la vertical. Va Bilbao, va a tocar cortito, a ver qué es lo que hace el ex hombre de Bélez Ángel. Tocando para Costa, mirá vos, sale jugando a Costa, sale jugando. Es una forma de decir, saca el problema. Rebote le va a quedar ahora a Ferreira, su compañero que se tía la plancha. Contra el jugador, obviamente, sacan rápido para Catriel. Vamos, Posi, Zambacel quiere jugar, no quiere hacer tiempo. Hay que premiar este apuro del equipo rojo, ¿no? Y hay que comprarme para ellos unos cuantos litros de champú, porque cuando entren al vestuario, este muchacho de Ángelo le va a tener que lavar la cabeza a todos. Gol de Temperley. Lo presentamos de esta manera. Informa Dulcente, mayorista de Galletitas y Golosinas. A los cuatro minutos, Gol de Temperley, Nahuel Martínez, Temperley 1, 3-3-0. Informó Dulcente, mayorista de Galletitas y Golosinas, Avenida Calchaquí, Bombero Sánchez, Quilmes Oeste. El primer gol de la tarde, en los partidos de las 14, ¿cómo? Toca a Cambaceles, mirá vos, se viene Casanova, toca para Catriel, propone Piotrín, mirá cómo le muestra la pelotita con la zurda. Ferreira que va para un lado, va para el otro, mete el centro rasante, le va a quedar a Guardón, se duerme la siesta, la regala a Guardón, le queda nuevamente a un hombre de Cambaceles, el chino Benito, la toca muy bien para Catriel, atento, tirá lo que está, tirá lo que está, tirá lo que está, lo tiró nomás, rebota a Ferreira, tira de esquina, con eje izquierda, y es para Cambaceles, va. Informa el Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Barila. El tercero, segundo, desde la punta izquierda lo va a hacer Jorge Casanova. Atento con el chino Benito, se relame, reunión de consorcio en el arco del portero Saranzotti, atento, se duerme, Ferreira que va al segundo palo, viene al centro, cargaban, contra Saranzotti, el árbitro dice, siga, siga, me pregunto, Gustavo, este Cambaceles a esta altura ya es cosa seria. Ocho jugadores de talleres contra tres de Cambaceles no pudieron, no pudieron lograr ganar una pelota en defensa, realmente el desconcierto de talleres de Remedios Calzada solamente se puede superar con alguna genialidad del Duby, y de otra manera esto me parece que se le pone oscuro. Aviso clasificado, se busca un jugador diferente que trate de aparecer, ser la alegría del pueblo de talleres de escalada. Por ahora el Duby ausente, sin aviso, y otro lesionado, me parece que otra vez, Viqueira, Seba, está complicado la continuidad del partido. Sí, me parece que ya no sé si va a seguir, ya nuevamente se tiró al piso, vamos a ver quién va a venir de los dos muchachos que estaban haciendo precalentamiento, si Maximilien Rodríguez o Austin Pagliere a la cancha, va a venir Rodríguez, finalmente va a ser el canto por el número ocho, Viqueira, que está muy, pero muy dolorido. Veremos, veremos cómo se recupera en la semana, intentó, pero otra vez deja mal el campo de juego, si querés lo presentamos de esta manera, para contar la primera modificación obligada para el equipo de Norberto D'Angelo. Informa Caño Sur y Caño Zurdos, el minimercado de la construcción. Ingresa casaca número 15, Agustín Pagliere, se retira casaca número 8, finalmente Gastón Viqueira. Informó Caño Sur y Caño Zurdos, el minimercado de la construcción. Ahí está, la primera modificación, ojo, ojo, ojo porque me parece que cambiaron el numerito, y ojo porque me parece que no era el que ingresó, el otro rubio. Sí, está mal la planilla, ahí me confirman, ingresó Cristiano Rodríguez, casaca número 15. Claro, estaba mal la planilla, me parecía, el otro rubio juega con el cuchillo entre los dientes, y juega fuerte, otro de los suplentes del equipo de Norberto D'Angelo. Gol de Merro. Falta a favor de Calleres, ya voy a estar anunciando en la voz de Miguel Ramírez el gol del equipo del oeste. Pelota que va a venir con pierna derecha de Trento. Atento, para el rebote está el Duby, en la media luna, pero para ir a buscarlo de arriba está Ferreira, está Costa, está Luki, está Cérica, la rodea en la manzana, el arquero de Camba, viene al centro, rebote, complementaba, pegándole a Calabrese, la buena se va al lateral, lateral, con este informa conocemos el gol del Deportivo Merlo. Informa Top Sport, sentimos el deporte tanto como vos. A los 20 minutos, Ramiro López pone Deportivo Merlo, uno Ferrocarrilo de este cero. Informa Top Sport, también en Solano sentimos el deporte tanto como vos. 31 minutos, 31 minutos, y Calleres que va, y Calleres que intenta, de la mano del diferente, el Duby, con un falto elegante, mete el centro, tocando para Rodríguez, mirá vos Rodríguez, la primera que tocó y con mucha precisión metí al centro. La buena que viene otra vez a campo de Calleres, no, le va a quedar a Bilbao, toca para Trento, pierde. Ahora, viene el círculo central, mete el jugador Trento, la limpia ahora, tocando para Ludwig, que parece que se despertó la posa muy bien para Cérica, y ahí está, ahí está, ahí está, pero según el árbitro otra vez, el asistente número uno, marca que estaba inhabilitado, Silva. Otra vez, y la cuarta posición adelantada que le cobra al conjunto de Talleres, que cuando, en este caso, toda la plática protestó, y me parece que en este caso tenían razón. Una bola bárbara, y aparece el Duby, y aparece el fútbol en Talleres. Sí, igualmente no alcanza para este partido, ese partido que realmente se le complica y se le complica cada vez más. Y si realmente todavía Talleres no está siendo derrotado, es precisamente porque le falta la puntada final, le falta ese nueve distinto que se tiene que tener para poder tener un lugar de privilegio dentro de la tabla de posiciones. Y eso que para mi gusto tiene el mejor delantero del fútbol de la primera, sé que es Cérica, Ezequiel, perdón, sí, Ezequiel, bien digo, Ezequiel, que fue el año pasado uno de los goleadores del fútbol de esta categoría. A todo esto hay un partido, a todo esto estamos, minuto 32. ¿Cuál te tengo, Rey? Ahora vuelve a ser patrimonio del rojo de Ensenada, hay nuevo gol del Celeste, en el clásico que para ellos no es, pero es por ahora el hogar y tengo tiempo para uno y conocer el autor de la segunda conquista del Celeste. Forex por Argentina, enlace indumentario oficial de Barraca Central. Visitaros en www.forexporargentina.com.ar o al 4228-9127. Forex por Argentina, una empresa de ascenso en ascenso. A los diez minutos, Sebastián Cobelli pone Tampa Bay 2, Trestán Sudarecero. Caños Sur Sanitarios, todo para el instalador. Visítanos en Avenida Eva Perón, 4288, esquina 3 de febrero, Florencio Varelao. Comunicate al 4255-9527 o a cañosur.com.ar. Caños Sur Sanitarios, renova tus emociones. Salida desde el fondo del equipo rojo, el sol que empieza a desaparecer y para talleres desapareció desde hace un buen rato, en el tres cuarto de cancha. Le va a quedar ahora el jugador Jórez, que intentaba pegarle al arco. Se arrojó al piso Bordón. Viene por la izquierda para Catriel. Catriel, qué bien que lo hacía. La marca de Rodríguez, que no lo dejó pasar. El número ocho del equipo rojo. Así que Saranzotti se luzca y salga con las manos rápido. Tocada para su compañero. Era el jugador Trento, que intentaba salir, que estaba jugando por ese lado, claro. Porque Ferreira cambió de posición y ahora está jugando por la izquierda, ¿no, Gustavo? Sí, lo que te quiero comentar es realmente que yo cuantifico a los jugadores, no a veces por el tirulete, sino por la inteligencia. Mirá vos, yo la que ponía, disculpá, me gustaba para Yerica, le pegó la espalda así completa, disculpá. Y demuestra el Duby Pérez, que es un jugador inteligente, porque con ojos en la nuca le puso un pase, un cruce impecable. Solamente con un toque de pelota. Y eso es lo que hace diferente. Y ahí está otra vez, mirá vos, ganándole la espalda a Benavente, viene Rodríguez, viene Rodríguez, cantá lo que está, ahí está el rebote. Le queda Ferreira, que está por la izquierda. Lo dominó, mete al centro nuevamente, Yerica que se arreglame. Le queda el Duby, otra vez, con mucha sutileza, hasta displicente. El pase que metía, por favor, tres pinceladas y se arma el partido para Talleres. Y otra vez que va, toca ahora la pelota, le queda Javier Pérez. Javier la va a limpiar, y la limpió. Uy, que no va a llegar, sí, llegó. Ahí va a venir el centro, no la pudo dominar. Incendio. En el arco de Arias, Navarro. Otra vez le rodea la manzana, viene Tibito Rodríguez, que entró bien en el partido. Le surde, no, le queda el centro, le queda Jone, Jone, que no quiere candombe. Tenemos que ver a Benítez, Benítez que la toca rápido, y arranca la contra. Se armó el partido, apareció el Duby, pero ahora aparece Pérez, arroja el piso, muy bien. Era Gordón el que se arrojaba, pincelada del Duby Gustavo, y el partido que se arma, ¿no?